Tal vez por la aparición de muchas nuevas enfermedades con enfermedades raras con nombres igualmente raros. A veces creí uno que algunas que mencionaban en el pasado desaparecieron. Y resulta que no. En cualquier momento, ¿sás? Enfermo de esto que uno creía o pensaba que había desaparecido. Es el caso, por ejemplo, de la tuberculosis. Una de las enfermedades más antiguas. Las conoce uno, si se quiere, por medio de la literatura, de escritores franceses que a muchos personajes les daba esta enfermedad. Bueno, cuando uno era niño y mencionaban tuberculosis, a uno le hacía un mundo como decir ahora ébola o sida, etc. Y uno creía que era lo máximo en materia de enfermedades tenebrosas, la tuberculosis. La historia de Simón Bolívar está un poco asociada a eso, la muerte del libertador. Entonces, eso se queda ahí rondando. El comentario es porque ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, porque es que la tuberculosis está por ahí rondando y hay que tener mucho cuidado. Si bien hoy hay más medicamentos y tratamientos, antes no lo había y tal vez por eso el pavor y el miedo que se le tenía. De todas maneras, es una enfermedad a tener en cuenta y peligrosa en muchos casos. Bien, ese es el tema esta tarde en Parigüeleando. Así que, bienvenidos una vez más. Sean todos ustedes, Natalia. Luisa Lirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos Parigüeleando con vos. Hoy es lunes, empezamos semana, se nos acabó la Feria de las Flores, pero siguen otras ferias. Nos decían ayer, por ejemplo, en el desfile que hoy comienza en el corregimiento de San Cristóbal las fiestas de la cebolla y en Itagüí está también otra fiesta, me contaba ahorita el médico. Entonces, en todas partes hay fiestas, en Colombia siguen todos en fiestas y nosotros aquí continuamos Parigüeleando con vos. Y ahorita empecé yo el programa tosiendo y el doctor, que ya lo vamos a presentar, me dijo, así no te puedes tapar porque vas a contagiar a otras personas. Entonces, vamos a aprender de eso porque cuando alguien tiene tuberculosis y no se tapa como debe ser y se pasa este virus, esta infección, pues entonces vamos a tener muchísimas más personas enfermas de tuberculosis. De eso es lo que vamos a hablar hoy en Parigüeleando con vos. Pero no vamos a empezar a hablar todavía de la tuberculosis sin antes escucharlas. Luis Efemérides, Luis Alirio. Sí, Natalia, mire, hoy es 13 de agosto de 2018. Este día en Colombia es el día del humorista y día nacional de las organizaciones ecológicas y ambientales. Y es el día internacional de los zurdos. Se conmemora desde 1976. Fue establecido por movimientos de ciudadanos pues que llamaban la atención y el día existe para eso, para que tomemos conciencia de los problemas que han tenido a lo largo de la historia las personas zurdas. Exclusión, matoneos, y bueno, una serie de dificultades todavía se ve eso, ¿no? El hecho de ser zurdo. Entre el 10 y el 13% de la población mundial se estima son zurdos. El resto son diestros o somos diestros. Aunque uno es zurdo a veces para unas cosas y para otras no. Bien, en 1961 en Alemania, guerra fría, el ejército de la República Democrática Alemana inició la construcción del Muro de Berlín. Una afrenta histórica contra la dignidad. Ese muro habría de durar hasta 1989, 28 años. En 1978 en Beirut, Líbano, un atentado con bomba en un edificio que albergaba organizaciones palestinas causó la muerte a más de 175 personas el 13 de agosto. El 13 de agosto, y este el motivo por el que en Colombia sea el Día Nacional del Humorista, en 1999 en Bogotá fue asesinado el abogado, periodista, pedagogo, activista, actor y humorista, Jaime Garzón. Se llamaba Jaime Hernando Garzón Forero. En 1913, el 28, el de, perdón, el 13 de agosto, un metalúrgico inglés, Harry Brearley, inventó el acero inoxidable. Nacieron el 13 de agosto de 1899 Alfred Heacock, cineasta británico, conocido como el maestro del suspenso. Películas de él son Psicosis, Los pájaros y bueno, otras. En 1926, el 13 de agosto, nació Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y presidente murió a los 90 años en el 2016. Tomás Borges nació en 1930 el 18 de agosto. Fue también revolucionario, político, nicaragüense, poeta. Además, fallecieron en esta fecha en 1836 Eugenio de la Croix, uno de los más reconocidos históricamente pintores franceses, pintor francés. H.G. Wells nació en 1946, un escritor británico de ciencia ficción. De él se conocen obras como La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible, todos leímos esas obras en el colegio. En 1989 murió Hugo del Carril, 13 de agosto, cantante de tango, cineasta argentino. Ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchas gracias. Vamos a presentar entonces a Fernando Montes, médico magíster en epidemiología. Doctor, muy buenas tardes, paribeleando con vos. Natalia, buenas tardes, buenas tardes, Luis Alirio, buenas tardes a todo el público, a todos los televidentes que nos están escuchando. Esperemos que lo que podamos hablar hoy sirva para tomar conciencia de una enfermedad que, Luis Alirio, aparece y desaparece. Realmente, nunca ha aparecido ni desaparecido, la hemos olvidado. Entonces, ahí está, pero creemos que no nos va a dar porque nos dicen que es una enfermedad antigua, antes de esa antigua ya desapareció, pero no. Entonces, lo importante hoy es que vamos a entender no solamente qué es la enfermedad, sino todas las connotaciones sociales que tiene un paciente cuando tiene tuberculosis. Nuestra línea telefónica hoy 268-6033, 268-6033 para que usted nos llame, pregunte, de pronto hay alguien en su casa que está tosiendo o haciendo como un escupido, escupido con sangre, esto es lo que más nos asusta. Entonces, pregúntele hoy al doctor, estamos aquí siempre para servirle, para pariwelear con vos. Doctor, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad producida por un microbio, es decir, hay claramente involucrado un germen que se le introduce uno al cuerpo y en el cuerpo se reproduce. O sea, la manera de los microbios y los seres vivos de permanecer en el mundo es reproduciéndose y la manera de reproducir el microbio es metiéndose a uno al cuerpo y en el cuerpo utilizar el oxígeno y todos los nutrientes de uno para ellos permanecer en el universo. Entonces, es una manera de ellos defenderse para no desaparecer. Es como hago yo para seguir siendo tuberculosis en el mundo, en el mundo de los microbios y necesito tener una persona que me aloje. Entonces, eso es lo que es una enfermedad producida por una bacteria que se llama micobacteria, un tuberculosis que se mete a los pulmones y que de los pulmones puede irse para otra parte del cuerpo. Pero principalmente una enfermedad infecciosa que ataca a los pulmones en su gran mayoría. O sea que cuando yo dije virus me equivoqué y es bacteria. Sí, es bacteria. Es bacteria. Hay una ventaja muy grande en que sea bacteria. Y es que cuando nos hablan de virus, cuando nos hablan de virus desafortunadamente en medicina para virus hay muy poquito medicamento. Generalmente en virus utilizamos mucho la vacuna. Para las bacterias hay mucho antibiótico. Seguramente hoy podemos hablar de los antibióticos y saber que si tenemos la enfermedad pero tenemos un diagnóstico oportuno y tenemos la disponibilidad del medicamento que no es difícil conseguirlo porque el gobierno lo suministra. O sea, no tiene usted que comprarlo, no tiene que ir a la EPS a que se lo autorice. No, el gobierno se lo entrega. Si nosotros somos conscientes de que lo podemos matar porque el microbio muere con el antibiótico, es el compromiso personal de hacerme el tratamiento completo que también vamos a aprender hoy que no es un tratamiento como la mayoría de las infecciones que son de 8 días o 10 días. En eso tenemos que ser muy claros. Es una enfermedad bacteriana que tiene cura y que si somos juiciosos no va a tener desenlaces fatales. Doctor, ¿y cómo se manifiesta la tuberculosis y qué tan grave es? ¿Qué tasa de mortalidad tiene? Es una enfermedad bacteriana como decíamos que lo primero que hace son manifestaciones pulmonares porque como el microbio penetra el pulmón cuando uno tiene cualquier enfermedad o cualquier cosa del pulmón uno siempre pone un ejemplo de si a mí se me va algo por el camino viejo que uno dice un arrocito un poquito de día cualquier cosa uno empieza a toser y a toser entonces como la afección es del pulmón el pulmón el mecanismo es tratar de sacarlo y uno como saca cosas del pulmón tosiendo entonces la primera primer síntoma es la tos entonces cuando uno tiene tos pues la tos la puede producir muchas cosas una alergia la puede producir una bronquitis el fumador tiene tos el paciente con asma tiene tos o sea la tos es un síntoma muy frecuente en muchas enfermedades ¿cómo poder diferenciar si mi tos es una tos que es de tuberculosis? básicamente por la duración o sea si la tos dura más de 15 días piensa en tuberculosis así de sencillo o sea la primera es tos que te puede dar fiebre porque es una infección entonces tos con fiebre tos con malestar pérdida de apetito pérdida de peso en algunas personas lo pone a sudar por la noche y lo que Natalia decía ahora de la sangre es como un estigma o un mito que queremos que se desaparezca yo no puedo esperar a que haya sangre en la espectoración o en el desgarre para pensar en tuberculosis porque cuando hay sangre es porque ya hay un daño tisular un daño en el tejido que hace que salga sangre ya está más avanzada entonces lo que queremos nosotros en salud pública es que la persona que tiene síntomas sea diagnosticada oportunamente y tosemos es así ah bueno hay una cosa importante pero espérame doctor un segundito usted me perdona porque ya tenemos una llamada telefónica Fanny Cuervo desde Robledo muy buenas tardes Fanny Parigüeleando con vos buenas tardes ¿cómo está? bien ustedes muy bien muchísimas gracias adelante Fanny vea lo que pasa es que yo tengo un hermano pues que él tuvo tuberculosis el año pasado entonces quería preguntar qué consecuencias pues tiene cuánto tiempo es el tratamiento y si esto pues ya quedan las secuelas de por vida bueno señora Fanny muchísimas gracias por parigüelear con nosotros si doña Fanny no nos cuelga Fanny un segundo por favor si todavía está ahí doña Fanny es que uno quisiera como aprovechar usted que tuvo la experiencia de un hermano que tiene la enfermedad como que nos contara realmente primero cómo fue que le diagnosticaron la enfermedad a su hermano porque ella puede decir otros síntomas que nosotros no hemos dicho y con eso aprendemos lo otro es cómo tomó el hermano la enfermedad y cómo tomó la familia la enfermedad y si trabajaba qué le pasó en el trabajo mire es un poco de cosas que doña Fanny de pronto nos puede ayudar no sé si si soy muy conchudo aprovechándome doña Fanny pero muy bueno que la experiencia de ella sirva como de ejemplo doña Fanny si usted nos puede responder rápidamente por favor las preguntas que le acaba de hacer el doctor usted escuchó usted le escuchó a él si prácticamente yo no vivo con él pero él si sudaba mucho y el apetito también se le fue mucho el apetito y la fiebre mucha fiebre pues él trabajaba o sea él hacía era colchones y pues ya hace días pues que volvió otra vez ya a trabajar en eso pero siempre ha sido muy poquito pues siempre estuvo muy decaído casi no acepta la enfermedad doña Fanny muchísimas gracias por parihueliar con nosotros doctor volvamos entonces a las preguntas que nos hacía doña Fanny ella nos pregunta por las consecuencias que él puede tener después de la enfermedad primero bueno lo primero es que si la persona se tomó todos los medicamentos y se hizo el control porque nosotros cuando tenemos un paciente con tuberculosis lo cuidamos mucho y lo cuidamos es que estamos pendientes de él para ver que mejore clínicamente pero que adicionalmente el examen que hacemos sea un examen que se convierta de positivo a negativo entonces si el señor se tomó todo el medicamento y los exámenes de control fueron negativos ya no tiene que preocuparse absolutamente por ninguna consecuencia de la enfermedad porque la consecuencia de la enfermedad generalmente es un daño del pulmón que le produce al que no se hace el tratamiento completo o al que se le diagnostica muy tardíamente entonces no hay que preocuparse también es claro que uno no puede asegurar que no le vuelva a dar la enfermedad puede repetir en eso ya no hay duda uno le puede dar lo que pasa es que ya uno cuando tiene la enfermedad genera anticuerpos entonces tiene un poquito más de resistencia frente a otra nueva a un nuevo episodio pero lo más seguro es que no tenga ningún problema si la enfermedad fue diagnosticada tempranamente y el tratamiento se le dio de una manera correcta muy bien doña Fanny usted se queda aquí conectada con nosotros en Pariboleando con vos nuestra línea telefónica 268-6033 porque nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales pero ya volvemos a aprender más estamos en Pariboleando con vos comenzando semana después de feria y hoy conversando sobre la tuberculosis la tisis como le han dicho le decían en el pasado cuando uno le daba todos decían usted está tísico vaya a buscar el médico bien ese es nuestro tema en Pariboleando doctor le provoca tinto hombre claro tíntico sí ah bueno Natalia continúa preguntando mientras yo sigo sí porque se nos había quedado Luis una de las preguntas de doña Fanny nos decía pues sobre el tratamiento el tratamiento ya usted nos dijo que es con antibiótico pero qué cuidados debe tener él después de haber estado enfermo usted le dijo y todo que lo tenía que terminar pero qué otras recomendaciones le debía hacer al hermano de doña Fanny bueno lo primero entender que el tratamiento es un tratamiento que es larguito es un tratamiento que dura seis meses no es como una gripa o como una infección de orina o como una neumonía que mire la neumonía también la produce una bacteria sin embargo el tratamiento de la neumonía es de siete a diez días con antibiótico también en tuberculosis el tratamiento se tiene que dar por seis meses seis meses en donde hay una primera fase de dos meses que es diario el paciente dependiendo del peso si tiene menos de 40 kilos 50 o 60 dependiendo del peso se le dan dos, tres o cuatro pastillas ¿cierto? se dan diario dos meses descansando el domingo el descanso del domingo se da básicamente porque este tratamiento no se le entrega al paciente para la casa sino que todos los días debe ir al centro de salud o a la IPS a que una enfermera se los entregue y se dé cuenta que se lo está tomando entonces los domingos no trabajamos generalmente en los centros de salud y las IPS entonces el paciente también agradece no tener que ir todos los días y que el domingo también entonces el domingo se suspende y no hay ningún problema porque lo que tiene uno de medicamento en la sangre le cubre todo ese tiempo entonces son dos meses diario de unas pastillas que continúan después cuatro meses interdiarios lunes, miércoles o viernes o martes, jueves y sábado ¿cierto? entonces es un tratamiento un poquito largo porque son seis meses pero que realmente es muy efectivo Doctor, mire antes de continuar describiendo tanto la enfermedad como el tratamiento los síntomas y los cuidados que hay que tener ¿qué está pasando con la tuberculosis? porque lo que he visto es que en los últimos días ha habido un aumento de información incluso emanado por la propia alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Salud ¿hay algún brote grande en Medellín o qué pasa? Es importante Luis Leirio entender que para la Secretaría de Salud lo más importante es captar el enfermo captar enfermos porque captando enfermos necesitamos tratamiento y no hay quien transmita o sea yo corto cadena de transmisión cuando capto enfermos entonces esta información que hemos intentado rescatar del olvido para la comunidad tiene que ver con la conciencia que debemos generar en la comunidad para que consulte oportunamente porque hemos visto que el número de casos que se presentan año tras año no baja siempre ha sido estable más o menos mil seiscientos casos cada año se están dando en Medellín y en Medellín no más entonces decimos por qué si yo le estoy dando tratamiento a los que estoy diagnosticando la enfermedad sigue estando ahí y básicamente tiene que ver porque yo diagnostico yo trato al que diagnostico pero y al que no o sea cuántos enfermos de tuberculosis hay en la calle que no saben que tienen tuberculosis entonces esos que no saben van a estar siempre perpetuando la infección va a haber otra gente que va a aparecer siempre con la enfermedad o sea que el tratamiento no es solamente para la persona infectada sino también para la familia es importante la pregunta porque realmente tenemos que diferenciar mucho lo que es la infección y lo que es la enfermedad y la gran mayoría de la gente le tiene miedo a la infección o sea a mí me da miedo que me pegue la tuberculosis que me infecte realmente la infección si nosotros tenemos un sistema de defensa bueno no va a progresar o sea es casi con seguridad que Luis Alirio tiene la infección pero no sabe que Natalia posiblemente tiene la infección y no sabe yo tengo la infección y sí, sí sé porque uno se hace unos exámenes pero la infección no es enfermedad ¿cierto? solamente en la medida que las defensas de la persona bajen esa infección se manifiesta como enfermedad entonces el tema de la infección de tratar la infección aquí en Colombia no se trata excepto en tres casos muy puntuales el caso puntual es si yo demuestro que el niño contacto y un enfermo de tuberculosis y un niño contacto y el niño no está enfermo pero tiene la infección a ese sí le doy tratamiento para la infección porque la posibilidad de que un niño infectado progrese esa enfermedad es más alta que la posibilidad de usted más viejo o un poquito menos joven menos joven ¿cierto? que se dé la enfermedad entonces en ese caso el niño contacto va a tener profilaxis se llama profilaxis tratamiento para la infección o el paciente que es seropositivo para el VIH que es VIH positivo generalmente un paciente de VIH no tiene ningún síntoma solamente cuando una enfermedad se aprovecha del sistema inmune se enferma y se convierte en sida la tuberculosis es la principal enfermedad que ataca al paciente con VIH entonces cuando nosotros tenemos pacientes con VIH que son asintomáticos pero que tienen la infección también le damos tratamiento para la infección o pacientes que van a ser trasplantados y que hay que bajarle las defensas para que no rechacen el trasplante al bajarle las defensas si tengo la infección estoy diciéndole enfermedad manifieste a esos tres casos les doy tratamiento en Colombia solamente esos en Estados Unidos si le dan profilaxis a todo el infectado porque Estados Unidos tiene una condición de desarrollo económico de condiciones de vida en donde la tuberculosis no es tan frecuente entonces es la diferencia entre infección y enfermedad se considera que la tercera parte de la población del mundo o sea uno de cada tres seres humanos ya están o estamos infectados y no estamos enfermos ¿cierto? entonces imagina usted dos mil quinientos millones de personas en tratamiento no tiene ninguna lógica en Medellín entonces diríamos lo mismo si la tercera parte de la población de Medellín que son dos millones y medio ochocientos mil estaríamos infectados estaríamos dando el tratamiento a todos doctor tenemos una llamada Luis Alirio la quiere recibir es doña Marta desde Cabañas de Bello Marta Vélez Pari Beleando con vos doña Marta ¿cómo está? muy bien gracias para felicitarlos por el programa muchas gracias doña Marta adelante con su pregunta bueno antes que no no es una pregunta sino una sugerencia es un aporte no es una sugerencia perdón es un aporte lo que pasa es que yo hace muchos años yo tuve tuberculosis peritoneal ok sí señora me la descubrieron me la descubrieron porque yo consulté porque yo era en la menstruación yo era muy irregular entonces yo consulté al ginecólogo y allí me mandaron me descubrieron un quiste en el ovario izquierdo me hicieron a la paroscopia para hacerme para cauterizarme los quistes y resulta que los médicos vieron algo raro me tomaron una biose y en la biose salí positivo para tuberculosis peritoneal sí señora muchas gracias por paribolear con nosotros ya vamos a ya el doctor nos va a explicar la diferencia de cada tuberculosis porque no es solamente esa sino varias ya nos las va a contar entonces doña Marta usted muchas gracias por paribolear con vos doctor algo que quiera aportar sí doña Marta es importante porque nos permite explicar que la tuberculosis no solamente el pulmón si bien entra por el pulmón del pulmón se puede diseminar a cualquier órgano del cuerpo cierto entonces eso se llaman formas extra pulmonares entonces la pregunta es en qué parte del cuerpo le puede dar a uno los salíos crees que en qué parte le puede dar a uno tuberculosis fuera del pulmón en el hígado en el hígado otro órgano de los riñones cerebro, riñones más corazón corazón así y cada una y cada una tiene un nombre tuberculosis pericármica yo le propongo que nos vamos como de a una empecemos con la peritoneal para que se lo expliquemos para que le retomemos a doña Marta y ya después del corte de mensajes institucionales nos vamos una por una le propongo claro pero era para explicar que entonces como le dan cualquier órgano del cuerpo usted va a tener síntomas dependiendo del órgano que esté afectado entonces como a ella le dio en el peritoneo y el peritoneo es como una membrana en el abdomen que está como recubriendo todo la parte del intestino y la parte de las vísceras entonces es una inflamación que tiene ella en esa membrana entonces ella seguramente tendía aparte de los trastornos menstruales también tenía seguramente dolores bajitos ¿cierto? o dolores abdominales inespecíficos ¿cierto? entonces en la tuberculosis peritoneal básicamente es el mismo microbio que ataca el pulmón pero que está alojado en el peritoneo y puede derivar en peritonitis muchas veces se puede presentar un rompimiento a toda la cavidad abdominal y terminar en una peritonitis claro sino que como es una enfermedad que termina siendo crónica porque es mucho tiempo el que evoluciona para llegar allá entonces muchas veces nosotros como médicos no vamos a pensar que es una peritonitis por una tuberculosis sino lo que generalmente pensamos que es una peritonitis por una apendicitis que perfora ¿cierto? casi siempre nosotros como médicos para nosotros como médicos las formas extra pulmonares son más difíciles porque uno piensa en otra cosa mucho más sencilla por ejemplo si usted tiene una tuberculosis en el hígado lo más seguro es que le va a dar un dolor en la parte derecha del abdomen porque ahí está el hígado y el hígado cuando se afecta cuando está inflamado produce amarillez o enamosa se vuelve amarillo uno entonces yo como médico yo digo tiene una hepatitis tiene una hepatitis puede ser hepatitis A o hepatitis B pero no pienso en tuberculosis porque pienso en otras cosas distintas y la tuberculosis por ejemplo ocular ¿cómo se manifiesta? ¿cuáles son los síntomas? entonces la tuberculosis ocular generalmente como está afectando el órgano de la visión va a haber alteraciones visuales puede ser o pérdida de la agudeza visual o pérdida de la visión o una conjuntivitis ¿cierto? entonces va a afectar el órgano y de acuerdo a eso lo que pasa es que uno como médico como le digo uno generalmente piensa en otras cosas antes de pensar en tuberculosis la forma de esta pulmonar definitivamente generalmente no son de médico general son de médico especialista después de que se han agotado una serie de exámenes para descartar otras patologías y confirmar la tuberculosis tuberculosis cardiovascular tuberculosis del sistema nervioso central tuberculosis ganglionar estamos pari hueleando con vos estamos hablando de la tuberculosis ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pari hueleando con vos tema la tuberculosis de eso estamos conversando esta tarde en pari hueleando con vos y vamos a Guayabal Jorge Ortiz buenas tardes Buenas tardes Luis Alirio buenas tardes a todos los de la mesa de trabajo en el SED quisiera tener algunas inquietudes muy importantes desde el punto de interinstitucional intersectorial y comunitario en el siguiente sentido pues la tuberculosis y en este caso pues se requiere como una sepsia un tratamiento muy importante para que las personas que lo tengan o lo aporten pues puedan como tomar algunas medidas preventivas para que no haya ese contagio por digamos en el transporte público en el metro en los buses y los asesores exacto y dadas las condiciones que hay en en las condiciones y las eventualidades que se presentan de contaminación ambiental en el área metropolitana esos riesgos y también menciono esta situación de inmigrantes de los venezolanos pues que no tienen las condiciones suficientes de salud como la Secretaría de Salud y en este caso es un aporte muy importante de Telemedellín se puedan desarrollar procesos de comunicación divulgación e información para poder ir disminuyendo como esos índices constantes de la tuberculosis les agradezco mucho y felicitaciones también por este tema que usted está tocando gracias a usted don Jorge don Jorge Ortiz en Guayabal parigüeleando con vos doctor Fernando pues yo creo que don Jorge agradecerle la como el aporte que tiene y casi que contarle que la Secretaría de Salud precisamente lo que tiene es un programa comunitario para empoderar a las comunidades frente al conocimiento de la tuberculosis y la identificación de personas con síntomas entonces es como decirle a la comunidad venga nosotros como Secretaría lo necesitamos para que me identifiquen pacientes porque mire para usted saber si una persona tiene hepatitis tendrá que preguntarle si tiene neumonía tiene que preguntarle si tiene VIH tiene que preguntarle pero si tiene tos nadie le pregunta todos y ya yo lo único que tengo es que decir cuánto lleva está haciendo entonces hemos tenido un trabajo con comunidad de capacitar 125 líderes ya formados en el tema con una con una educación continuada con especialistas para que ellos primero se empoderen y conozcan de la tuberculosis pero segundo como están en la comunidad a toda hora cada que vean a alguien entonces le preguntan cuánto tiene de tos si tiene más de 15 días regáleme el gargalo mire y verá qué pasa ¿cómo se cuida uno de los que tosen en la calle en el metro en el ascensor porque es que a uno le da como pena sacar el pañuelo y taparse ¿cierto? no claro es que aquí no hemos hablado de lo más importante para botar miedo a la tuberculosis y es que el mecanismo de transmisión es el mecanismo más efectivo que hay en enfermedad o sea la enfermedad de la tuberculosis se transmite por respirar o sea si usted quiere que no le entre el microbio no respire y entonces pero qué es eso por dios no pero es importante a mí me parece que es importante eso porque es para botar el miedo o sea no vamos a dejar de respirar no podemos escoger el aire que respiro yo respiro lo que me toca eso está muy democrático no hay aire para todo el mundo bueno, malo, regular pero le tocó igualito o sea usted puede tener plata o está respirando el mismo aire que yo que tengo menos el mismo aire ¿qué hay en el aire? aparte de los contaminantes y toda esta cosa están los microbios y la tuberculosis tiene esa ventaja que la transmisión es por el aire entonces yo no puedo evitar contagiarlo pero acuérdense no es lo mismo que me infecte a enfermarme si yo tengo buenas defensas si yo tengo un sistema inmune bueno yo tengo la infección pero nunca me enfermo ¿cierto? por eso le digo yo la tercera parte de la comunidad ya estamos infectados y ninguno estamos preocupados no vamos donde el médico porque no sentimos nada y no hay problema por eso decimos el problema de la tuberculosis no es que me ponga un aire bueno para que no me entre sino busque quien está enfermo para que no le tire al aire el microbio o sea en tuberculosis curar curar es prevenir entonces me parece importante lo del televidente porque nos permite hacerle un llamado a que se involucren en esa búsqueda de pacientes porque además le damos la potestad de ordenar la baciloscopia que es el examen con el que nosotros como comunidad se quieren integrar bienvenidos en la Secretaría de Salud estamos atentos los capacitamos y los ponemos como eso como trabajadores de la salud en comunidad yo le voy a dejar dos preguntitas pendientes una como mejorar el sistema autoinmune y la segunda esos 125 líderes como los vamos a identificar pero primero vamos a pasar una llamada Gloria Muñoz desde Santa Cruz Gloria muy buenas tardes Pari hueleando con vos si muy buenas tardes como esta bien usted muy bien muchas gracias adelante Gloria vea lo que pasa es que a mi me diagnosticaron tuberculosis si y lo que hace que me estoy tomando esas pastas me esta dando mas tos mucho mareo y mucho desaliento entonces la pregunta mía porque me da eso eso es debido al tratamiento debido a la enfermedad pero lo que pasa es que yo soy diabética muy bien muy bien doña Gloria usted le quiere hacer alguna otra pregunta doña Gloria no explicarle doña Gloria muchas gracias por paribolear con nosotros adelante doctor Natalia explicarle que como todos los medicamentos van a tener efectos secundarios uno de los efectos secundarios que tiene un medicamento específicamente que se llama isoniazida que son cuatro medicamentos en tuberculosis no es uno solo puede producir dolores articulares pero hay otros medicamentos que pueden producir picazón rasquiña en el cuerpo otros que pueden producir gastritis o sea el médico cuando le empieza el tratamiento le debe explicar al paciente que es normal que se puedan presentar efectos secundarios pero que son tolerables si el efecto secundario es muy grave uno como médico lo que hace es suspender el medicamento tratar el efecto secundario y después reiniciar el tratamiento ella se está sintiendo mareada ¿qué puede hacer doña Gloria? entonces en este tema del mareo el médico evalúa el mareo porque es que el mareo no puede ser solamente la tuberculosis o el efecto del medicamento y no puede ser otra cosa entonces a ella seguramente como es diabética va a tener también alteraciones metabólicas por ejemplo los triglicéridos ¿cómo están los triglicéridos? ¿cómo está el azúcar? ¿cómo está el control del azúcar? entonces ella es un caso que para nosotros es un caso especial porque además de la tuberculosis le está dando a una persona que tiene una condición de base que es la diabetes entonces en ella hay que evaluar cómo está todo el control metabólico para poder determinar si el efecto que está teniendo es por los medicamentos o por su mismo situación de diabetes doctor en los distintos casos de tuberculosis en todos ¿da la tos o no? o sea porque si la tos es solo para la pulmonar por la pulmonar entonces uno ¿cómo identifica las otras? ahí está la pregunta entonces no vamos a esperar que el riñón tosa ni que el hígado tose ¿cierto? porque imagínense entonces va a tener unos síntomas propios de eso por ejemplo la tuberculosis renal va a dar un dolor como de columna atrás un dolor lumbar pero que adicionalmente se va a acompañar de una orina oscura o sea generalmente produce hematuria o sea sangre en la orina entonces el riñón va a producir un síntoma propio pero como le decía si yo tengo una tuberculosis intestinal también no voy a esperar que hayan alteraciones de hábitos intestinales que haya dolor abdominal y que haya de pronto náuseas o cosas parecidas entonces cada órgano dependiendo de lo que afecte va a dar el síntoma por ejemplo la tuberculosis meningia la del sistema nervioso central se manifiesta es por dolor de cabeza o por vómito y fiebre eso es como dice vómito y fiebre no es para alarmar a la gente todo el que tenga vómito y fiebre va a tener tuberculosis sino que para uno como médico por eso hay que evaluar el paciente para poder llegar a un diagnóstico lo más aproximado posible lo más certero Luis tenemos una llamada Sonia Gómez desde San Javier muy buenas tardes doña Sonia ¿cómo está? muy buenas tardes muchas gracias para participar y para preguntarle al doctor si es posible que un medicamento produzca produzca tuberculosis tal como la prenisolona un medicamento Sonia muchas gracias por paribellar con nosotros doctor adelante vea es una cosa bien importante porque lo que está diciendo doña Sonia con la prenisolona es que la prenisolona ¿para qué se usa? para bajar las defensas entonces cuando una persona ¿y por qué? porque cuando uno tiene una enfermedad por ejemplo crónica por ejemplo un paciente con EPOC en donde la tos no se le calma un paciente con asma o un paciente con alergia uno necesita un esteroide la prenisolona es un esteroide entonces el esteroide lo que hace es disminuir la respuesta inmunológica para que no se presente el síntoma entonces se utiliza la prenisolona para muchas cosas pero si yo tengo la infección hay posibilidad de que la infección que está dormida se me reactive porque la defensa se bajó no porque yo tenga un estilo de vida inadecuado porque coma mal porque no haga ejercicio sino porque el medicamento está bajando ese nivel de defensas que tiene la persona entonces es muy claro nosotros cuando tenemos un paciente con dosis altas de prenisolona y con tratamientos muy crónicos lo primero que le decimos a los médicos es hágale la prueba de tuberculina que es cuando dice tiene infección o no y si tiene descárdenle la enfermedad tuberculosis activa y si la descartó déle tratamiento profiláctico entonces es posible no que produzca la enfermedad ningún medicamento le va a producir la enfermedad recuerde la enfermedad la produce una bacteria sin la bacteria no hay enfermedad pero predispone ese medicamento a que la defensa baje y el microbio que está dormido se reactive ¿por qué no empezamos a hablar de cómo mejorar el sistema autoinmune? porque decimos mucho autoprotección aquí en Pariboleando con vos decimos y es como una cantalética aquí de nosotros cuidémonos qué es lo que tenemos que hacer cuáles son esos hábitos para que empecemos a mejorar ese sistema y pues para que no nos dé tuberculosis sí yo creo que los hábitos saludables son universales o sea usted tiene que comer bien y comer bien es comer balanceado usted no tiene que comer lo más costoso ni lo más pinchado comer normal y en lo normal es que haya proteínas que haya carbohidratos que haya vegetales lo mismo una comida saludable entonces comer bien es lo primero lo segundo es el ejercicio regular el ejercicio regular reactiva todo el sistema inmuno mejora todo el sistema inmuno si usted fuma está disminuyendo toda la que es oxigenación del cuerpo entonces también está tentando contra su salud o sea si usted come bien hace ejercicio no fuma licor moderado ninguno todo el tema de hábitos sanitarios e higiénicos buenos si nosotros pudiéramos decir a todo el mundo tenga una casa decente donde haya ventanas que ventilen donde haya una luz que entre todo esto son factores que favorecen la salud entonces en ese sentido la mejor manera de tener unas buenas defensas es tener un estilo de vida sano y el estilo de vida como le digo son todas las cosas que estamos nosotros propendiendo muy bien estamos pariweleando con vos nuestra línea telefónica es 268-6033 todavía no se ha acabado el programa usted todavía tiene la oportunidad de llamar ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos pariweleando con vos conversamos sobre la tuberculosis vamos a la juez María Mejía María buenas tardes muy buenas tardes adelante mira buenas tardes es para preguntar sobre yo llevo 16 años con una tos hace muchos años siempre me han pronosticado que es por un reflujo gástrico yo no desgarro ni nada simplemente toso toso me pongo muy difónica hay veces de tanto toser en la mañana si salivo hay veces con sangre pero creo que es como de la misma fuerza que hago me hicieron exámenes de tuberculosis hace muchos años inclusive la TES no me los volvió a hacer pero esta es mi pregunta es si siempre que toso es que siempre me han dicho que las personas cuando tosen mucho son muy propensas a una tuberculosis entonces era como mi inquietud 16 años ¿cierto? nos dijo usted doña María sí señora sí muy bien doña María Mejía en Aranjuez muchas gracias doctor sí doña María lo importante de la tos es uno poder tener la causa de la tos o sea si uno como médico puede explicar que la tos es por un reflujo pues lo lógico es que se haga un tratamiento para el reflujo nosotros tenemos pacientes asmáticos que también tienen tos por muchos años pero ya tenemos claramente definido que es el asma el que tiene nosotros los pacientes con EPOC son los que tienen enfisema que tienen bronquitis crónica son pacientes con tos pero ya tenemos un diagnóstico definido sin embargo siempre le decimos a los médicos que aunque tengan un diagnóstico definido siempre deben estar atentos a descartar una tuberculosis que se le puede sobre agregar a esa enfermedad que tiene entonces lo lógico con ella es que se le estén haciendo exámenes para tuberculosis siquiera cada seis meses o cada año y el examen para tuberculosis hay uno que no debe faltar y es la radiografía del pulmón porque si con la radiografía del pulmón yo como médico evidencio que hay alteraciones en la radiografía yo tendré que ir más allá a buscar por qué esas imágenes radiológicas están presentes en doña María entonces en ella seguramente debe tener mucho medicamento para el reflujo pero la recomendación es que independiente de si el diagnóstico es reflujo o no ella debe tener unos exámenes para tuberculosis de una manera regular o sea que el médico no se quede con el diagnóstico de por vida sino que además trate de descartar la enfermedad que puede tener o puede aparecer en cualquier momento es que la tuberculosis tiene una característica es que a mí me infectan hoy hoy me infectan y me puede aparecer la enfermedad a los 60 años de la infección que me presentan que me pegaron hoy o sea no es como una gripa que si me la pegan hoy en tres días aparece la tuberculosis si tengo buenas defensas esa infección es controlada por el tiempo mientras permanezcan bien las defensas entonces me pueden pegar la infección hoy y la enfermedad no va a manifestarse en 20, 30, 40 años o nunca que es lo usual porque si se tiene claro es que solamente uno de los de 10 que se infecten se enfermará doctor acaba de llamar a alguien a nuestro máster nos está diciendo la televidente que tiene un paciente en su casa con tuberculosis ¿cuáles son los cuidados que ella y las personas que están en la casa deben tener? bueno lo primero es abrazar al enfermo o sea es lo primero que hay que hacer está enfermo y ya tiene diagnóstico y ya empezó tratamiento y tenemos que apoyarlo para que culmine y se cure la posibilidad de que las personas que conviven con esa persona en la casa estén infectadas es alta porque antes del diagnóstico él vivía con ellos y nadie se preocupaba y él tenía todos sus síntomas pero nadie se preocupaba solamente cuando tienen el diagnóstico ya todo el mundo tiene pánico y eso es lo que queremos si ya tiene el diagnóstico ya debe tener un tratamiento y completo y la posibilidad de que ellos estén infectados que es alta generalmente nosotros vamos a la casa de los pacientes siempre siempre llamamos a la familia le decimos vamos a ir y va un médico va una enfermera y hace evaluación de todos los contactos y hace una educación y una orientación hacia los riesgos que tiene la familia o sea si no han ido agradeceríamos que nos dijeran porque si no han ido algo está pasando con nosotros que no hemos ido pero todo paciente que se notifica en Medellín tiene una visita domiciliaria en los primeros ocho días de empezar el tratamiento y adicionalmente va una enfermera a los dos meses y a los seis meses para ver cómo va o sea es una enfermedad que nosotros mantenemos controlada y mantenemos en mucho contacto de familia bien vamos a Bello en el norte Marta Rojas Marta bienvenida buenas tardes buenas tardes buenas tardes para ustedes y que felicitaciones por el programa y gracias por atenderme mi mi nombre es Marta Rojas tengo soy EPOC y tengo ratos para preguntarle al doctor en qué días en que me da mucha tos y desgarro y días en que no me da absolutamente nada cuando me da la tos yo me inhalo con los productos que me mandan los medicamentos que me mandan y me mejoro pero vuelve otra vez a darme ¿qué debo de hacer? ah otra cosa doctor esta semana me hicieron un examen de esfuerzo y el examen de esfuerzo me salió bueno pero yo me mantengo muy triste porque como le digo tengo días en que me da la tos con la flema y días en que no si usted me hace el favor y me dice ¿qué debo de hacer? ¿dónde debo de ir? si es tan amable Dios los bendiga muchas gracias doña Marta doña Marta en bello si doña Marta tiene una condición que tienen muchos pacientes que es el EPOC el EPOC es una enfermedad que cierra los bronquios entonces cuando se cierran los bronquios el pulmón para poder sacar el aire tiene que hacer fuerza y la fuerza la hace mediante la tos entonces son personas que los medicamentos que hay que darle son medicamentos para abrirle los bronquios entonces ella tiene varios medicamentos uno que le abre los bronquios y otro que le disminuye la inflamación que también es un esteroide ¿cierto? beclometasona generalmente se llama entonces las exacerbaciones las llamamos nosotros exacerbaciones de tos en pacientes con EPOC generalmente hay que descartar que no sea una infección una infección distinta una infección bacteriana que se cura con un medicamento sencillo en los pacientes con EPOC también hay que descartar de manera rutinaria siquiera cada seis meses o cada año en la tuberculosis o sea hacer el examen a ese desgarro que mantiene mucho para ver que no sea tuberculosis y lo otro es que generalmente nosotros como médicos generales lo que hacemos es el manejo del EPOC pero en la medida que el EPOC se esté descompensando nosotros lo que hacemos es tratar de que no la evalúe una persona que tiene más conocimiento en este caso un neumólogo entonces mientras ella tenga una atención garantizada por médico general y el médico general vea que necesita una atención más especializada él la remitirá donde un neumólogo para que determine si es que hay que cambiarle el medicamento o si hay que aumentarle dosis o ya él determinará pero las exacerbaciones de la tos en los pacientes con EPOC son frecuentes muchas veces el frío les exacerba o sea los cambios climáticos también hacen eso entonces en eso es el manejo que el médico general le dé Doctor Fernando uno piensa que que la tuberculosis si el descuido es mucho uno se muere todas las formas de tuberculosis la hepática peritoneal la del corazón etcétera lo puede matar a uno cualquiera no la enfermedad de tuberculosis si no tiene tratamiento mata a la persona lo que pasa es que se va presentando un deterioro de la salud en donde uno llega muy maluco de hecho los diagnósticos de tuberculosis se están dando en muchos de los casos en ambientes hospitalarios o sea la persona llega tan enferma que no consulta al médico general sino que llega por urgencias o lo hospitalizan porque tiene una enfermedad ya muy grave y eso es lo que queremos que las personas no consulten cuando ya están muy graves sino con el mero síntoma de la tos de 15 días o más vayan y consulten entonces es solo medida en que la comunidad identifique que puede ser tuberculosis no siempre es casi siempre no es pero que al menos uno haga la consulta ya nos garantiza que no vamos a tener que estar diagnosticándola en un estadio más grave que es lo que se presenta pero si no tiene diagnóstico y no tiene tratamiento inexorablemente el paciente va a empeorar y termina en la muerte y usted nos hablaba de 125 líderes que están preparados para atender la tuberculosis a ver qué es lo que ellos van a hacer están en todas las comunas están en cuáles barrios cómo los pueden identificar bueno nosotros como Secretaría de Salud tenemos un programa que se llama Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitario COVECOM donde estamos capacitando cerca de 40 personas por cada comuna y cada corregimiento de esos que son 21 por 40 eso da 800 y algo nosotros hicimos una convocatoria y le dijimos quiénes de ustedes quieren conocer de tuberculosis y quieren ser partícipes del programa de tuberculosis de la alcaldía y aparecieron 125 a esos 125 que son líderes de cada uno de la común y corregimiento los capacitamos les dimos un maletín les entregamos frasquitos para toma de muestra y ellos están en capacidad y en la autonomía y la autoridad de ordenar el examen sin que tenga que ir el paciente al centro de salud sino que ellos que están en comunidad ven a la persona tosiendo le preguntan si ya más de 15 días y si es así le piden una muestra del desgarre recójame el desgarre que yo lo llevo el líder lo lleva al centro de salud sin costo alguno para el paciente y ellos se encargan de si el resultado es positivo buscarlo y si el resultado es negativo comunicarlo entonces estamos en todas las comunas y en todos los corregimientos con esos líderes simplemente van a decirle nosotros estamos como líderes en búsqueda de tuberculosis y simplemente es como la orientación de que si tiene síntomas me regale la muestra entonces ya estamos trabajando eso mañana por ejemplo tenemos una reunión con ellos para seguir trabajando y quisiéramos tener eso multiplicado en toda la ciudad porque como le digo usted no tiene que preguntarle a nadie si tiene tos sino que yo con la tos me delato y la pregunta es ¿cuánto lleva tosiendo? 15 días regalenme una muestra y en ese trabajo porque eso nos permite captar mucho ¿cuál es el problema de la tuberculosis? los que tenemos olvidados porque los que están diagnosticados ahí están pero ¿y nosotros qué? entonces si buscamos encontramos si encontramos tratamos y si tratamos curamos no sobra decir hombre que todos ojalá tengamos presente cuando nos dé tos de ser cuidadosos con eso y tener como algo a la mano para toser porque la gente se siente incómoda a algunos les da pena sacar el pañuelo y uno no sabe realmente que puede tener entonces vale la pena que tengamos eso es un poco de conciencia de pensar en el otro y actuar en consecuencia doctor yo creo que ya se nos acaba el tiempo muchas gracias muchas gracias esperamos que toda la comunidad empiece parigüelear con nosotros en el tema de la tuberculosis en el tema de la tuberculosis muchas gracias Natalia listo Natalia nos vamos bueno Luis Alirio doctor muchísimas gracias a todos ustedes gracias por parigüelear con nosotros nos vemos mañana recuerden que estamos también a las 10 de la mañana también en www.telemedellín.tv y ustedes por favor se quedan aquí con nosotros con su canal con Telemedellín siempre con voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!